Noticias en un minuto. Bienvenidos a las noticias. Esta semana será declarado libre de analfabetismo. El Departamento de La Paz informaron autoridades de educación. De los 22 municipios de La Paz, 21 han izado ya la bandera de la alfabetización, alcanzando a cerca de 20 mil personas y solo está pendiente la cabecera de Zacatecoluca. El ministro de Agricultura y Ganadería reiteró que el donativo de arroz proveniente de la República Popular China será dirigido exclusivamente a agricultores afectados por las sequías de los meses de junio y julio y por inundaciones. El cargamento de arroz forma parte de un donativo global de 3 mil toneladas métricas en estado oro, de muy buena calidad, apto para el consumo humano. 126 estudiantes concluyeron satisfactoriamente su año escolar a través de la modalidad de educación acelerada impulsada por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de educación es apoyada por UNICEF y Plan Internacional para atender a jóvenes de los municipios de Soyapango y Ciudad Delgado.